¿Qué se siente ir en moto y que te caiga un gran aguacero? Por acá en este video están observando mis amigos de un nuevo motovilón que cuando veníamos de Escuintla hacia Siquinala Escuintla nos cayeron los aguaceros bastante fuerte primero que nada tenemos que reducir la velocidad drásticamente yo puse el P de vía derecho pues obviamente como señal de precaución se dan cuenta ustedes del transporte pesado pasar rápido a la par de nosotros nadie se va a detener solamente porque va un motorista nadie, nadie y pues como estarán observando cuando empieza a llover realmente fuerte se siente como que fueran latigazos realmente la lluvia si es que si es bastante fuerte si ustedes no llevan un casco, si no llevan una chumpa, si no llevan un impermeable va a ser peor igual en las manos se siente el golpe de las gotas de lluvia yo les recomiendo pues que vayan a menos de 40 kilómetros por una 40-50 ya que si ustedes exceden la velocidad pues ya saben nos arriesgamos muchísimo y si está demasiado fuerte busquen una gasolinera y métanse porque la verdad es que si cuando está lloviendo es muy difícil manejar y sobre todo la carretera se pone bastante resbalosa peor si hay arena, vean acá solo para poder abrillarme acá me costó bastante ya que había arena al lado derecho ya no podía manejarme vamos a parar aquí con bastante precaución si me metí ahí de un solo donde está la arena pues el riesgo de caerme es bastante elevado